¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos sin cachetes y otros cachetones De arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones De arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Unos sin rodillas y otros rodillones Unos sin nalguitas y otros muy nalgones Unos sin corbata y otros corbatones Unos sin zapatos y otros zapatones De arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones De arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Unos sin camisa y otros camisones Unos sin sombrero y otros sombrerones Unos sin cintura y otros cinturones Unos sin cabeza y otros cabezones De arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones De arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Un aplauso para estos niños y niñas del grado primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!